Música Música Todo mi mundo se acabó Toda mi vida terminó Solo me queda mi mezcal Y tú, tú eres difícil de olvidar De olvidar Música 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 De repente te encuentro Y es la misma cosa Me debo tu cuerpo hasta la última gota Todos ellos dijeron que tú me engañaste Lo que no les crea tengo que dejarte Todo mi mundo se acabó Toda mi vida terminó Música Solo me queda mi mezcal Y hoy yo te tengo que olvidar Llevo tanto tiempo sin decirte nada Sabiendo, cobriendo cual es tu jugada Ahora recuerdo lo que ellos me dijeron Fuiste mi salida el brazo de un culero Y al fin entiendo que paso Puedes cumplir con gran dolor Que solo me vas a engañar Tú eres difícil de olvidar Que 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 olvidar Gracias por ver el video.